Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, el 20, así que sí, basta que uno se pueda. 20 entre 2 es 10, y los que no se puedan entre 2 bajan nomás, como están. Todavía entre 2, porque uno se puede. 10 entre 2, 5, y los que no se pueden bajan. Ahora sí, ya ninguno se puede entre 2. Tampoco entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1, 25 entre 5 es 5. Todavía hay uno que se puede entre 5, así que seguimos. Los que quedan como 1 bajan nomás, ahora 5 entre 5, 1. Cuando así quedan puros unos, ahí termina todo, y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por acá. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, y 20 por 5, 100. Listo. Pero también se puede escribir de otra forma. Aquí aparece el 2 y el 5, así que una sola vez cada uno acá con multiplicación. 2 aparece dos veces, así que exponente 2. 5 también aparece dos veces, así que así también se puede escribir. Y listo. Respuesta 100.